¿Qué tal? Les saluda Asla316. Muy bien, vamos a empezar donde lo dejamos. Vamos a salir de acá. Que lo hemos ganado con un nuevo poder. Así es eso. Aquí no me voy a poder colar eso por acá. Colar más. O sí, 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 colar más. Colar más. Vamos a guardar esto. O es que consume demasiada hora el día de ayer. Bueno, lo que vean en este video después. Este, la grabación se cortó. Y no sé por qué. Bueno, la grabación no, el directo. No he visto exactamente qué fue. Pero así se cortó de la que nada. Así que vamos. No puedo despedirme el día de ayer. No se cortará de nada, pero bueno. No hay acá alguna cosa para poder... ...defenderme. ¡No! No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de conexión interna relacionados con lo que... mmm... porque estoy en directo, ¿verdad? a ver, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a los ajustes y voy a ponerle menos en la emisión, ¿no? vamos a poner unos 300 a ver si con eso se arregla un poco ok ahora sale excelente supongo que ahora ya no se va a colgar a lo ver lento en el stream, ¿verdad? muy bien, entonces ok, acá ya lo veo que está estable, ya está en rojo está perfecto, entonces ahí lo dejaré, creo que es la media bueno continuamos bueno, creo que aquí tengo que irme pero no me acuerdo si se la va a colgar vale creo que hay un huequito donde está no me acuerdo donde está sí bien no me acuerdo no me acuerdo ¡Suscríbete! 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 Estos murales no dejaban lugar a dudas, esas criaturas sanadas fueron los arquitectos de los pilares, y aunque las imágenes eran difíciles de descifrar, al parecer los pilares desterraban o reducían. Con la cegadora de oscuridad, activar el puente de sombra. ¡Suscríbete! 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 C jong ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita lo estoy viendo normal, pero creo que en el directo está un poquito lento. A ver, vamos a ver qué tenemos que tratar. A poco de para abrir. Ya está. Decretaría. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con la cegadora de oscuridad, mantén pulsando R2, apuntar y después triángulo, cegar el ojo de centinero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es raro, pero eso es lo que estoy haciendo ¡Gracias! 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 ¿Pero cómo? L2 triángulos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exacto. Gracias. Gracias. No olvides tu objetivo. Estás destinado a ser el salvador de Nosko. Estoy harto de oír esa frase. En cuanto a salvar a Nosko, por ahora veo pocos motivos para preocuparme. De aquí en adelante elegiré mi propio objetivo, tejedor del tiempo. Ahora mismo elijo manipularte a ti para variar. Ve hacia allí. ¿Qué estás haciendo? Sí. Vamos, Moebius. Eres una serpiente astuta. Seguro que lograrás imaginártelo. Jejejeje. Ser ocasionalmente bien, bien, delicioso. Esta época ya no me sirve para nada. Haras funcionar este dispositivo para facilitarme una entrada. Quiero ver el mundo en una era más sencilla. Antes de que lo salvan, empezaran su cruzada. ¿Y qué hay de que ir? Te estás dejando atrás a tu presa. Mátalo tú si lo crees tan importante Solo tienes que tocar los dos extremos del interruptor Y el dispositivo te transportará Pero te ruego pierde capacidad Has perdido tu capacidad de persuasión, viejo Púdrete aquí y olvídame Me voy a mostrar tu cara ahora Oh no, ¿a dónde lo estará enviando? Verdad, perro maldito Ahora ¿Para dónde lo ha enviado? No sabemos Incluso usando esa puerta lo vamos a saber Este desgraciado lo que quiere es vengarse de Kane De haberlo matado Sospeché la traición mientras salía de esa infernal cámara de flujo temporal La fortaleza estaba vacía, abandonada y en ruines Más cálบ inc него No, no, no Quase encontré Aunque no Esto no da más. Ok, desgraciado, maldito. No sé dónde, no sé qué tiempo me lo ha llevado nosotros. Hay que desconocer a su... a su... Salió Sarafan. La siente. Y ahora no sé dónde está. ¿Ha sentado? Ah, está en el mismo lugar. No. Vete, vócal. Vete, vete, vete. Ah, allá tanto e concierto ¡Gracias! 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 ¡La fruta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo seguir mientras estoy en el mundo espiritual ¡Gracias! 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 ¡Mi equivoco...! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.